Dale con rino a la tambora Dale Manuel para bailar Dale Manuel y toca ahora Que el acordeo va a acompañar Dale con rino a la tambora Dale Manuel para bailar Dale Manuel y toca ahora Que el acordeo va a acompañar Dale con rino a la tambora Dale Manuel para bailar Dale Manuel para bailar Dale Manuel para bailar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!